Hola, soy Eva en las cositas de Eva. Hoy os traigo una receta muy rica y saludable, unas tortitas de avena con plátano. Y ahora os voy a enseñar los ingredientes. 70 gramos de avena, 70 mililitros de leche vegetal, un huevo, canela, media cucharadita de polvo de hornear, esencia de vainilla o azúcar avainillado. Se pone todo en el vaso del turmix de la batidora y queda una textura así, ha de quedar un poquito densa, no muy densa pero así, una textura entre líquida y densa. Y ahora paso a hacer las tortitas. Y así es como yo he hecho la presentación de las tortitas. Le he puesto un poquito de miel con unos frutos rojos. Vosotros lo podéis decorar de cualquier otra manera, con frutos secos, con chocolate o lo que queráis. Espero que probéis mi receta y que os guste. Y si os ha gustado mi receta, me lo dejáis en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like. ¡Mua!